Hola, soy José Ramón Villarrubia, licenciado en Medicina Tradicional China, experto en alimentación natural y complementos dietéticos por la Universidad de Valencia. En nuestro espacio dedicado a la medicina natural te vamos a ofrecer complementos dietéticos para ayudarte a vivir más con mejor calidad de vida. Bienvenidos a nuestro espacio de medicina natural. Queremos ayudarte como siempre a vivir más años con más calidad de vida. Hoy vamos a hablar de esas sustancias que nos ayudan a prolongar la vida. Una de estas plantas es astragalos membranáceos, una de las plantas más potentes utilizadas en la medicina tradicional china. Es la planta que más tonifica el chi. El chi es la energía vital. Si tenemos energía, tenemos vida. Por eso esta planta es tan importante. Los últimos estudios científicos que se han realizado se ha descubierto que contiene un compuesto llamado astragalócido 4 que ayuda a aumentar los telómeros. Los telómeros son responsables de que nuestras células se copien correctamente. Con el paso del tiempo los telómeros se van acortando y nuestras células dejan de copiarse adecuadamente y por lo tanto viene el envejecimiento. Astragalos membranáceos es una planta que nos puede ayudar a frenar nuestro envejecimiento aumentando nuestros telómeros. Astragalos membranáceos es una planta que podemos encontrar dentro de la fórmula Neutrasen Telomerase. Te espero la próxima semana para hablar de más productos que mejoran nuestra calidad de vida. Gracias por ver el video. Gracias.